Música Vale, creo que este es lo último que podemos jugar Al menos para ahora Al menos para ahora Al menos para ahora Vale, a ver por aquí Al menos para ahora No sé exactamente en qué sitio Pero por el momento lo voy a llevar por aquí Aquí tenemos al otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 ay! No, Dio Esto creo que ya no lo voy a poder mejorar Así que voy a mejorar esto Vale, necesito 22 Vale, vuelva ni un momento Ahora vuelvo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me han contestado los de Key Miller Me han contestado los de Key Miller Bueno, pues voy a gestionar eso ya Voy a gestionar eso ya Pero ya de ya Bueno, pues voy a gestionar eso 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 ya Ay, joder, menos mal, tío Menos mal, tío La travesía que he tenido que hacer Para, que he tenido que hacer Para llegar a ellos Joder Y no es su culpa, o sea Fue totalmente mi culpa Que es lo peor de todo Es lo que más me jode, de hecho Y no es su culpa, que he tenido que hacer Vale Vale ¿Estás en la tuya? No Tampoco es esta Y no es su culpa, ¿verdad? Vale, ¿es que solo hay esto? Sí Pero está un golpe No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, coño Vale, aquí está este Creo que es este No, este tiene un palo solo Este tiene dos palos Vale, pues voy a probar Vale, vale, vale Ya pasó, le estoy dando a la gema, tío. No, 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 no. No, no, no. No te voy a engañar, viendo como vamos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Vale, esta es la primera. Amomir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 No quería usar esto ¡Gracias! 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 ¡ namagélico! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Eh, balas rápidas es que no me gustan, tío. Vale. Flipa. Va, pero para lo que da eso no merece la pena. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, si lo peor es que ahí como mucho pueden poner... Un... ¿Qué pasa ahí? Fue un poco más, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esto ya es... Ya van dos veces, eh. Ya van dos veces. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!